El Emiliano Fácil El Emiliano Fácil Un golpeteo de mano Para el jinete El Emiliano que ha nacido por acá Señoras y señores Se lleva el aplauso La mulpitudo Ve, se levanta junto Fabián Quijena Lenucho de la Sarria Ahí teniendo un jinete Igual que está Tampalovec y Basilio Me voy al palenquino 3 El hombre de la pampa Señoras y señores Nada menos Cruz Ramos El hijo del Alfredo Que allá hay la reforma Gracias por ver el video Gracias por ver el video